y buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío no hay que soy el tío no hay 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente venimos hablando de ronald pero ya le voy a poner el vídeo me encontré un vídeo de este maestro el can ustedes se acuerdan de que habían estado saliendo vídeos que gente del can le quitaba ventas a la gente en los mercados le quitaba ventas a las mujeres en la que andaban deambulando a pues me he dado cuenta y he visto este vídeo de este maestro pinche viejo mamón del can y que infiltrado de nueva de del fmln es infiltrado el fmln son de los que andan haciendo desórdenes aquí se pone a hablar de nai bukele y de mario durán y le revisé su perfil adivinen qué gran fmln este el viejo ahí si lo ven con la gorra del can con la camisa del can estos son los infiltrados que hacen desorden para que el gobierno lo vean mal y para que la alcaldía lo vean mal así de simple es de andar buzo con este tipo de gente es de andar con todo con esta clase de gente porque se están metiendo de la nada aparte vamos a hablar de ronald humaña saben que el viejo satánico viejo diabólico dijo de que no deberían de enseñar la biblia en la escuela que deberían de enseñarle democracia imagínese usted que poner la democracia por encima de la palabra de dios que vio más satánico ese y que viejo más satánico ese pero primero veamos lo que dice este viejo del can y póngale ahí póngale para que de esta entrada póngale ronald humaña diablo ronald humaña o demonio ronald humaña porque así dijo el viejo ya le voy a poner pero primero va a poner lo que dice este viejo infiltrado del can así que buzos con este bien infiltrado el campo por eso necesito que le dio un like para que la gente que se lee que se le ha dado para diciéndole que se le ha quitado la venta a los vendedores que los del can que no es que quique hay que nadie buscar tiene la culpa o que o que el alcalde tiene la culpa aquí les demuestro que hay gente infiltrada del fmln que anda haciendo desordenes y por eso andan llorando supuestamente lo han despedido al viejo maricón este y anda y llorando vea en este día viernes 17 de septiembre del 2021 estamos denunciando despidos masivos en alcaldía de el salvador de parte del señor mario durán y su consejo municipal del partido no hay ideas entre los despedidos de este servidor ya me dijeron que no me presenta el día de mañana me han sacado la planilla y que mañana el día lunes me presente a recursos humanos esta es la prepotencia la arrogancia de estos señores políticos del partido de malas ideas bueno se lo voy a cortar aquí un pedacito después se lo vuelvo a poner porque quiero enseñarles el perfil de este imagen este imagen es del can y andaba infiltrado en las cosas de la alcaldía mire mírelo si usted se acuerda esta esta es una marcha de hace bastante del fmln mire acostumbrado al fmln y arena han quedado le pone aquí oiga lo que dice él en la marcha vea oye como dijo vamos a sacar el pendejo de la casa presidencial o sea esta caca del can que está renegando que la han quitado aquí es el mismo que anda marchando aquí insultando a nadie bukele o sea este perro como quiere que lo dejan o sea este perro como quiere que le dejen trabajar si está insultando al gobierno o sea está insultando a nadie bukele y estos son los malos elementos del can que están ahí que hacen desórdenes y por eso que después la gente la agarra contra el gobierno porque estos malos elementos actúan mal y así hay malos elementos en la policía en los soldados que tienen que ser desechados 20 siga viendo como vamos a sacar a un pendejo de casa presidencial escucho a cómo vamos a sacar a un pendejo de casa presidencial dice o sea este esta basura esta basura del can mire lo que pone aquí mire lo que dice aquí súper aquí es esta reunión del fmln mire esta reunión del fmln y escucha lo que pone aquí no quiere que deshagan los 218 municipios vea este día queremos sentar nuestra postura como alianzas nacionales a flor en paz acerca de la conferencia de prensa que dio el señor presidente sobre sus cuatro años de gestión como trabajadores municipales nos sentimos duramente preocupados porque con la reducción de municipios esto significa miles y miles de despedidos más de los que ya aún hay verdad no es cierto lo que dice el señor presidente que no hay despidos despidos masivos van a ver con la reducción de los municipios y esto quiero que le pongan mucha atención los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de los 218 municipios que van a desaparecer van a ser afectados por los despidos masivos pero la situación es la siguiente el gobierno lo que les preocupa en sí es más poder y más dinero ellos están calculando ahorrarse 250 millones de dólares con el hecho desaparecer los consejos municipales bueno como vieron ahí son las declaraciones de aquí de pupu tierno son las declaraciones de pupu tierno pero qué pasa diciendo que lo van a despedir del can y como no te van a pedir semejante basura como no te van a despedir semejante corrupto basura que ha vivido del fml n ha vivido del fml de mi arena y la corrupción y por eso es tu bravura me entiende aquí mire mire aquí que sólo cuatro cosas contra la y bukele y no quiera que le despiden oiga lo que dice supuestamente justificándose el oiga qué con el poder popular que el pueblo a través de las elecciones se creen los súper poderosos se crean los súper dioses verdad estos señores no toman en cuenta que son aves de paso verdad ya con este esta vez me enfrento a un cuarto despido tranquilo yo confío en dios dios ya me sacó de tres ocasiones de despidos arbitrarios por otros alcaldes y bueno vamos a triunfar primero dios ponemos en manos de dios mi trabajo el trabajo de los compañeros con quienes venimos luchando y el trabajo de los compañeros y compañeras que han sido despedidos este día gente díganme algo ustedes díganme algo ustedes ustedes si hablan mal de su patrón y le están diciendo cerote y le están diciendo pendejo lo vamos a sacar disculpen las palabras pero no es que usaba él en la marcha díganme ustedes qué cree que le daría su jefe a usted un regalo no hermano lo que le daría una patada en la nalga para que vaya la empresa no llegue a trabajar usted cree que no lo van a despedir claramente lo van a despedir hijo o sea que quiere esté puteando al patrón puteando al jefe y quiere que le den premio que le den hasta bono o sea esta gente estúpida o que gente o sea en qué mundo vive como en qué mundo viven porque supuestamente está ultrajando una y busquen y amadio lo duran y quiere que le den quiere que le den regalo pues quiere que le den un su premio o sea no entiendo yo porque yo si estoy en una empresa y puteo el patrón lo que va a ser el patrón y mandarme a la chingada yo estoy en una empresa y le digo al patrón y fue la gran tal por cual lo que va a ser el término de patada en el culi y mandarme para mi casa es lo que va a ser que quiere este quizás que regalo le den bueno quizás quería por la putea que le estaba pegando no joda así que denunciamos ante los medios de comunicación ante el pueblo salvoren esta es la prepotencia esta es la dictadura del señor presidente bukele a maya prepotente todavía prepotente todavía después de que la putea del prepotente es el otro a través de sus alcaldes y sus diputados que por el hecho de tener el poder total en todas las instituciones creen que pueden hacer y deshacer estos señores pero se equivocan ya pronto vendrán elecciones y el puedo ser poder con seguridad que nos va a sacar eso vaya y este es trabajador del cango o le lleva la propaganda a la oposición como en la cosa primero dios que estás en estos señores tanto los alcaldes como diputados y el presidente van a salir en sus consejos de ministros y primero dios que directo a la cárcel con la llegada de un nuevo gobierno estos señores de nueva idea poner a pagar toda la corrupción y la injusticia que están cometiendo en contra del pueblo salvoreño en contra de los trabajadores unipales así que es la lucha compañero ahorita pues la lucha va a ser más grandes van a ser más grandes no estamos solo está con nosotros y estamos ya bien establecido con alianzas con otras organizaciones amigas y vamos a hacer la lucha porque el pueblo que lucha triunfa no desmayar no vamos a descansar hasta que sea justicia y en estos casos lo ganamos porque lo ganamos porque dios justo esta gente está equivocada hoy resulta que los equivocados son nosotros hoy resulta que los equivocados son nosotros y en una marcha diciendo y en una marcha diciendo hoy no 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 hoy resulta que los prepotentes son los otros y que los injustos son los otros pero el bien puede putear al patrón y vaya a putearlo de alguna empresa de puntero de su patrón gente vaya usted y lo putea su patrón a ver si es cierto a ver qué le dice a ver si le dan su bono un su regalo no no sea sinvergüenza tenía que ser tonto tenía que ser borgo para ser tan endejo o sea tenía que ser imbécil pues tenía que ser del fm ln para ser tan endejo me dicen que sinceramente y hablando de endejos mire el maestro el maestro ronald humaña le hacen una pregunta sobre en qué partiduría y dice que no iría arena vuelve a atacar arena pero hay una cosa que a mí me queda claro esta gente demonia esta gente viene del diablo gente esta gente o sea esta basura no pueden gobernar el país pues por el que había tanta muerte porque esto lo dan como un sacrificio por no habían tanta muerte pandilleros porque estos políticos daban como sacrificio a la gente en el salvador para el diablo dice que no se debería enseñar la biblia en la escuela dice que no sé que él prefiere mejor que se que hagan como que dice democráticos pero no cristianos dice o sea increíble este viejo men demonio escuche y y al final le pega una huevada a un chingo gente que este maestro que ya no entiende que a que la gente lo hueva porque ya les cae mal este que ya no entiende porque la gente ya no lo quiere escucharme oiga también me encanta la asamblea legislativa pero para ser candidato hay que ser candidato por un partido decente verdad que conste como si bueno por ejemplo yo no sería candidato de arena nunca yo fui seis años secretario general de la democracia cristiana y nuestro oponente político nuestro más bien ellos eran enemigos nuestros nosotros no éramos enemigos de ellos ni de nadie era arena pues entonces a estas alturas del partido después de la embestidura que tuve seis años no voy a venir a hacer lo contrario así que pero no ya cambió el partido cuál partido arena 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 lo que ha dejado de ser un partido oligárquico nada más pero ellos en el fondo neoliberales siempre hoy desquebrajados pero que hayan cambiado su filosofía yo no veo que tengan una cuestión de humanismo por ejemplo yo no los veo muy demócratas yo no los veo que anden viendo el bien común de la sociedad la opción preferencial por los pobres no los veo en ese camino ellos están en lo que están tratando de recomponerse verdad pero las raíces son las mismas es que ellos debieron haber clasurado el partido hombre lo vieran porque ya están acabados hombre ellos arena está acabado pero que le diga a otro acabado eso es peor todavía debieron haber montado un partido liberal moderno hubieran hecho un modelo de economía liberal para esta sociedad y se lo hubieran presentado a la gente no quedarse con un partido oligárquico porque ellos siguen siendo lo que fueron desde que se fundaron ni siquiera un partido así de derecha liberal moderno no oligárquico partido de finquero verdad para no darle mucha huya mire si aquí pueden tener engañada la gente con los troles y los youtubers y los periodistas pagados y canales vaya gente nosotros lo tenemos engañado a dígame 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 si lo tengo engañado suelta la sopa comprados pero internacionalmente no afuera se sabe bueno y de hecho si se da cuenta la encuesta que hizo la funda ungo sí de las últimas que se ya está claro 75 por ciento de la población sabe que es inconstitucional que es ilegal lástima que todavía parte de ese 75 va a votar por él según la encuesta y eso cómo se explica le duele es una contradicción del pueblo además es algo es algo que yo recuerdo fíjese la la elección de doña violeta barrios de chamorro contra don daniel ortega yo conocía a la asesora de la niña violeta y me dijo mira ronald me dijo nosotros estábamos entre 8 y 12 puntos o antes de que siga ahí dice de que la gente dice que va a votar con nadie bokele porque llega un policía y lo amenaza y porque llega un soldado y la amenaza que en ese momento siempre en la entrevista siempre hay un policía y un soldado este maestro descarado a gente maestros y a mentiros al igual después bajo de daniel ortega según todas las encuestas faltando 10 días para la elección íbamos con doña violeta en una colina y abajo había un cuartel sandinista con columna de de soldados pues el primer soldado que estaba me hizo así es el símbolo de la 1 de la unión nacional opositora que era la parte de la campaña que tenía doña violeta en contra de ortega ahí me di cuenta me dijo que íbamos a ganar y aceleramos la campaña y ganamos como con ocho puntos o sea que había una diferencia digamos de al menos 15 puntos porque se daba por temor por terror por miedo y eso está pasando acá y eso no se puede medir en las encuestas porque francisco si usted llega y entrevista una señora en soy apango y le pregunta que si va a ir a votar le dice que sí mi por quién va a votar por bukele le dice pero y cómo le va a decir que no si en la esquina y hay diez soldados con con cinco policías y que tiene miedo que le pase algo vaya resulta que en todas las entrevistas que hacen hay diez policías y cinco dos diez cinco policías y diez soldados hoy resulta este más este más espajero este viejo de la grama él no le va a decir que no pero cómo va a votar eso no lo sabemos verdad eso no lo sabemos hay mucha gente que le pregunta mire y usted cree que la la elección del presidente bukele es legal es constitucional sí le dice pero no tienen ni idea o si le dicen sí si tienen idea le dicen sí por miedo porque no tienen educación democrática me entienden no tienen educación democrática por ejemplo que dicen los diputados aquí hay que enseñar de leer a la biblia los niños no señores hay que ser hoy oba hay que enseñar de leer dicen los diputados hay que enseñar de leer la biblia a los niños oiga lo que dice no señores oiga en educación democrática por ejemplo que dicen los diputados aquí hay que enseñar de leer a la biblia a los niños no señores hay que enseñarles ética ética hay que enseñarle yo no quiero profesionales religiosos quiero profesionales épicos en el ojo pinche viejo diabólico a pinche viejo diabólico o sea que quiere un profesional que le sirva al diablo o sea que viejo más descarado me en que viejo más más diabólico más al técnico pinche viejo me gente así no puede llegar a la a la a la política gente este desgraciado no pueden llegar a la política pero vea cómo se lo acaba la gente vea esta sociedad cada quien su religión en su casa pero no hay indoctrinados en los colegios no es vale pero los diputados por querer ganar el libertinaje y la normalidad hacia lo malo únicamente hay la inclusión de x y no seamos ridículos cabal no hay que volver a los principios hoy oba lo que dijo el presentador y lo que dijo el ridículo sabe lo que está quieren fomentar esto en vez de la biblia la agenda 2030 o sea lo me acceso homosexualismo o yo como dijo el otro el presentador x y o sea lo de la familia pues me entiende este tipo increíblemente diabólico gente así que siga le dando like para que esto se riegue pero queremos escuchar cuando se lo acaben la gente en los comentarios vea a los valores de esta sociedad que tenemos y a la moral y a la ética cristiana viejo que hay que entender el término cristiano cada correcto verdad y además enseñados en el hogar en 269 pregunta por qué le dicen alimaña a humaña salud desde yo como le dijeron va porque le dicen alimaña a humaña por ladrón y corrupto siga bien de heredia costa rica por si don ronal no sabe casi en todos los países de américa latina vemos personas que fuimos expulsados por los pandilleros ahora el salvador es un referente de seguridad antes daba vergüenza ser salvadoreño nos decían salvatruchos ahora acá los ticos admiran y desean un bukele tico para que ponga orden y elimina los delincuentes el salvador debe seguir con bukele cinco años más llévenselo se los regaló llévenselo se los regaló y abote queremos acar del país me ante perros a los y con chonga votamos a mandar pero con un conservador en las nalgas usted le paga el boleto yo le pago el boleto lo pobre más y no tenés ni dónde caerte muerto viejo apestoso por lo menos si tuviera para caerte muerto ya te hubiera arreglado por pudrición de dientes que te cargas voy a dejar si quieren este señor maña debería apartarse de la política ya puso a su candidato para cómo se llame que lo deje competir pero usted don ronal ya debería estar fuera buenos días tengo 67 años viví de cerca el proceso histórico del país con todo respeto y por el bien de la oposición le sugiero al señor maña que dé un paso al costado se necesita gente que sume me gusta ver al señor maña es un tremendo comediante a payaso le digo gracias pobrecito este señor viene de la vieja guardia corrupta política del país siempre buscando el dinero llorarás a mares en el 2024 bueno como vieron ahí se lo acabaron se me antevió sinvergüenza así que es un like comparte este vídeo a todo el que le pueda compartir para que vea que si esto de la oposición llegan a ganar el poder van a quitar la biblia van a quitar hablar la palabra de dios en las escuelas gente ya no puede ser así hombre acuérdese que la biblia dice instruye al niño este pequeño para cuando sea grande se recuerde pues de lo que han instruido la biblia lo que le han instruido de de las cosas de dios así de claro gente no olvide que tenemos a nuestro sponsor la señora jane hernández long y foster 2 46 45 29 55 quieres ser dueño de tu propia casa comunícate con jane hernández para el área de maryland virginia y washington dc ella te va a ayudar a tener tu propia casa en esa área también tenemos a el talentoso escritor cm taylor mire puedes encontrar su libro el síndrome de marlin 1 el síndrome de marlin 2 cm taylor cómpralos en amazon de las vas ray cm taylor compra los baratos no lo quiere leer en línea solamente cuestan 2 99 de dólar así de fácil gente apoyemos el talento salvadoreño cómpralos en amazon o en línea con el nombre de los libros también tenemos en el área de houston jpg soccer planet puntocom mire 8 32 498 71 66 el número para llamar y tener tus utensilios deportivos como uniformes te los envían a todo centroamérica a usa y a méxico así que comunícate con ellos mire jpg soccer planet te ayuda a tener tu uniforme ya sea de tu equipo favorito o un uniforme personalizado llegamos al final del vídeo no sin antes agradecerte que deje los comentarios y tu like para que el vídeo puede llegar a más personas como dijo el gringo si le de my friend bye 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 bye